Después de haber transcurrido una semana del fallecimiento de 32 canes por un supuesto envenenamiento, los representantes de los refugios afectados esperan los resultados de los análisis de las muestras del balanceado. Lo único que tenemos es que fue un veneno mezclado por el poder que le causaron a los peritos. Y bueno, nos mantenemos en la búsqueda de un culpable dependiendo de todos estos resultados. El día lunes entregamos la muestra de balanceado al laboratorio La Volá, quienes ya nos entregaron un primer análisis de ciertas cosas que aún no puede ser público porque todavía no está el informe. Mario Armendariz, abogado del colectivo, señala que se han iniciado indagaciones previas con la Agencia Metropolitana de Control para que haya una sanción administrativa. Hay bastante información que estamos recabando y el objetivo al final del día es contribuir de forma técnica para que el procedimiento administrativo determine un responsable. Dice que al no ser un delito, las sanciones son leves. Un cambio que permita que las personas sepan que si cometen una actividad como la que acaban de realizar, van a ser penadas con todo el rigor de la ley y que no van a ser sanciones tan leves. La ciudadanía rechaza este acto de violencia que produjo la muerte de los peludos, que no le hacían daño a nadie. Personas que realmente no tienen una condición humana favorable porque son seres vivos. Yo rechazo totalmente porque ellos también tienen derecho a vivir. Las organizaciones señalan que tomarán acciones de prevención. Además, ofrecen una recompensa económica a las personas que colaboren con una información veraz para dar con los responsables de este repudiado caso que no debe quedar en la impunidad. Para Vecinos en TV, César Paredes. ¡Gracias! ¡Gracias!